Hola chicos y chicas, a continuación vamos a ver un tutorial de samba Vamos a aprender el paso básico de la niña y del niño Ustedes me deberán enviar un video realizando ese paso básico a un solo tiempo El paso básico de la niña es, las niñas van a tener los brazos a la altura de los hombros Vamos a sacar el pie como haciendo un círculo a formar una T con los pies Pero cuando el pie llega atrás es como si empujaras de adelante, gira Hace esto, y la cadera gira a medida que va girando el pie o que va haciendo el círculo del pie Esto es a dos tiempos, acá Y gira el cuerpo, mira los brazos Ya les explico como sería un tiempo El de los niños, vamos a explicar el paso de los niños El de los niños se marca hacia adelante, las manos van en esta posición Puño cerrado, para que tengan la estabilidad de hacer el paso Y lo que hacemos es girar el pie en el talón Esto Va, esto es a dos tiempos Ta, 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 ta ¿Listo? Con la música ahora lo vamos a marcar a un solo tiempo Este es el video que me deben enviar Paso de niñas, paso de niñas Un abrazo, chao